Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar el Wonder Boy para PC. Bueno, este juego también necesita de las dos manos, así que tuve que hacer de nuevo el experimento, pero más sofisticado, ¿no? Cada vez vamos mejor. Ahora, desarmé una computadora y puse el gabinete como sostén y lo estoy sujetando abajo del monitor. Bueno, también en el gabinete, en lo que sería la tapa del gabinete, puse el teclado y puse una caja de Speedy para poder poner el vaso, para poder tramontina y instalar la altura del monitor. Bueno, acá estaba viendo que la caja de Speedy justamente dice, ante cualquier inconveniente, comunicarse con el 0800. Entonces, bueno, yo personalmente no les recomiendo que llamen ahí porque son todos unos vagos y le van a decir que tienen virus, ¿no? Le hacen abrir el símbolo del sistema y le dicen, no, tenés virus, pibe. Y bueno, Speedy no tiene la culpa, ¿no? Nunca. No concurrir al punto de venta. Bueno, esto quiere decir que ellos saben que si vos vas, vos cagás a trompa de agua. Pasamos al informe Acomodamos el vaso con el Tramontina Ustedes dirán, ¿para qué sirve Tramontina? Sirve mucho Mirá Mirá que ven que queda Bueno, no queda tan bien, pero queda Bueno, ahí está Bueno, como primer paso Abren el juego Haciendo botón derecho Desaparece un menú Y se abre Yo personalmente te recomiendo que le hagan doble clic con el izquierdo Este es un truco, ¿no? Hacer doble clic con el izquierdo Abren más rápido y saltean toda esa parte Bueno, ahí está cargando el juego Quería mandar un saludo a ese que se está copando con este tema de los videos Y que tiene un orto terrible Porque En menos de un día llegó a las 300 reproducciones Y yo en 4 o 5 días Llegué a 30 o 40 La verdad es que lo envidio mucho Pero bueno Es un empleado mío Grande, eso igual te quiero Bueno, acá dice Press Que quiere si presiona Annie cualquiera Y key significa tecla Bueno, key también significa llave Estuve estudiando inglés Porque ustedes se burlan de mi inglés De mi speak english Y bueno Empecé a estudiar Bueno, entonces tienen que apretar cualquier tecla Por gusto personal yo aprieto la H, ¿no? Ahora ustedes pueden apretar cualquier, como ya les dije Bueno, ahí va Bueno, ustedes son Gotenks Con peinado flogger En Super Sargeen Y tienen que rescatar a Fiona, ¿no? Que fue capturada por los malos Bueno Insertamos las coins En el UCB Ahí va Yo inserto poca porque La verdad la tienen todos los chinos, ¿no? Yo no tengo moneda No puedo andar ni en Bondi Bueno Dice Push Start button Honor to pleasure Bueno Este acá está, mira Este es el chaboncito Y bueno Sega Yo estoy haciendo un juego de Sega Porque Ese hizo un juego de Sega Llegó a mucha reproducción Entonces yo lo voy a copiar Vamos a hacer Sega Bueno Yo aprieto el 1 Porque soy Perdón, acá está On the pleasure, ¿no? Bueno, apretamos Y ahí va Bueno Ahí empieza el juego Eh Whip Whip Bueno Es un juego de plataforma Que tienen que correr todo derecho ¿No? Eh Con la derecha para la derecha Y con la izquierda para la izquierda A la izquierda mucho no te sirve Porque ve Bueno, puede pasar O sea que si tenés miedo No podés rajar ¿Ves? No podés Bueno, con la X Saltás re alto Y tenés que comer la frutita ¿No? Ve Vos acá tenés tiempo Ve que se va yendo Cuando llegue a cero Supongo que Morí, no sé Eh Y bueno Ve acá rompe los huevos Y los huevos te traen sorpresa ¿No? Justamente estamos en Pascua Así que feliz Pascua Para todo lo que están viendo Hoy domingo ¿No? Bueno Y acá agarran una ojota Bueno Y acá te vienen los caracoles Que te comen las plantitas Vos le tirás con la chancleta Ves ahí Con la Z Y bueno Vos lo tirás y se mueren ¿No? Se meten adentro Yo preferiría usar sal ¿No? Este es un boludo Bueno No pisen la piedra Porque se pueden lastimar Y duele mucho ¿No? Cuando están caminando Y pisan algo Con el dedito ¿Cómo ves la concha? La dora Bueno Tienen que matar los caracoles Bueno Ahí pasa el nivel Como pueden ver Tienen que tirarle a todo Ahí va Ahí rompe el huevito Mira Me transformé en un skater Bueno Ahora soy como Tony Hawk ¿No? Los juegos viejos Dan origen a los nuevos Tony Hawk Se copió de este Seguramente Y bueno También me trae unos recuerdos Del Cuando era chiquito Y miraba Rocket Power Yo quería ser como Otto Bueno Se me hizo pelota Que me dice No Vitality Bueno Es como una Fatality Bueno Ustedes tienen que correr ¿Ves? Mortal Kombat Se copió en eso Tienen que ir corriendo Y bueno Ahí nada Tienen que ir Van por la jungla A ver Que hay que agarro Agarro La OJ Bueno Le tiramos con la chancleta Y bueno Un truco muy efectivo Es con la Z Que disparan las OJ Mantienen la pestaña Fretado Y activan el NITO Vean Ven Ni For Speed Se copió en eso Este juego Podríamos decir Que le dio orígenes Como un montón de juegos Bueno Ahí come una bananita Porque tiene potasio ¿No? Como está corriendo mucho Les daña las articulaciones Entonces el potasio Lo que hace Es sacar los calambres Bueno Ahí va Uy Bueno ¿Ves? Ahí me hice mierda Esperad que perdí la tecla Ahí está No pisen el fueguito Porque se queman No hay que jugar con fuego Cuidado en casa Lo intenten esto En sus hogares Siempre que van a hacer algo Con fuego Traten que lo supervise mayor Bueno Ahí como un tomatito Hola Puta madre Bueno Con estas piedras Si los agarran Lo lastiman Y no es bueno Bueno Ahí Uy Bueno Ahí tengo Una especie de madrina ¿No? No sé qué Para qué carajo sirve Pero bueno Tira facha Bueno Ahí vamos Vamos Cambio la musiquita Para mí Que pasa Cambio la música Bueno Uy Yo le tengo miedo A las alturas Ay Está muy alto Tengan cuidado Bueno A ver Ay Hoy me salvé Bueno Ahí Hoy la concha de madre Qué boludo Para qué salte Bueno Por suerte Granos no voy a tener Porque la baba de caracol Mata a los granos ¿No? Yo llamé a Sprayete Y quise comprar una Y nunca más me la trajeron Bueno Volviendo al tema del juego Tienen que ir saltando ¿Ve? Epa Y bueno Como les decía Este juego Trajo orígenes A varios juegos Posteriores ¿No? ¿Ves? Podríamos decir que el Sonic También tiene trampolines ¿Ves? Y es de plataforma ¿Ves? Muy ¿Ves? Lo sapo Mira Lo sapo Que juega Bueno No Ningún juego Pero tenés que matar Todos los bichos con sal ¿No? Ahí va Bueno Ahí estoy subiendo y bajando Tengo miedo a la altura Como ya reitero Y bueno Gol No sé Creo que gané También me hace acordar Meta el Slug De esta parte No sé por qué Bueno Hice el Dol Bonus Y dice que te ganaste una muñeca Infrable Para que debute Goten Y voy a decir Gohan Bueno Ahí va Ahí Este juego está re fumado Fijate que puede ir por las nubes Está re loco Bueno Acá agarramos el scatter Uy Mira que habilidad que tiene No La concha Bueno Me fui para el agua Y 10 más nubes Y 10 más nubes Al agua Bueno Puede haber tiburones Seguramente me comió uno Dale Yo inserté muchas coins La concha Qué madre Ahí está Y bueno ¿Qué? Bueno Puedo controlar el volumen No sé cómo hice Es un truco La verdad No recuerdo A ver Esperen que Aprieto cualquier cosa Uy ¿Qué hice? Bueno No sé cómo sacar Ahí está Con la tecla que está Al lado del 1 La tecla que está A la izquierda Esperen que Ahí está Me emocioné subiendo el volumen Con la que se activa La consola en el counter Activan Esta mierda ¿Cómo carajo se llama? Bueno La del volumen Porque podemos apreciar Que tiene una buena calidad De sonido ¿No? Bueno Ahí va por la nube Comer la bananita Matar a los caracoles Ay Me fui al agua Bueno Esto fue Wonder Boy Para PC Espero que les haya gustado Chau